hola holanda que tal como es novio gente viento viento muy bien que we estoy entero rico en grasas saturadas que dices tu porera chino y que es lo otro al otro lado UTS yo pensé que era ETS no UTS ah si porque uff fuese el miembro de las ETS sería muy raro después te explico la vista oye bienvenidos ya al patología 15 tu licencia de la semana tu licencia de la semana cuando ya son las 8 con un minutillo de acá en www.radiohoy.cl la radio oficial de la fanaticada mundial con este programita hermoso llamado patología 15 en compañía obviamente de chino snow de juano juano eduardo y de dj 24 seconds que nos saca desde saturno y obviamente también le mandamos un tremendo beso abrazo y correteo de mano a a rodriguito que no se sentía bien el día de hoy para estar con nosotros pero calamardo 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 sabemos que está por ahí de todas formas escuchándonos y compartiendo el contenido y lo más seguro es que nos vaya a putear en algún momento al aire no sé qué sé yo así que no está rodrigo mira porque ahora hay formas de putear ahora hay formas de putearnos así es y y esta semana estrenamos una nueva forma para putearnos porque tenemos teléfono tenemos 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 directo para patología 15 que es el más 9 814 09 906 es papita te lo repito más 569 814 09 906 es bien bien papilla bien papita para que lo fuimos a pedir directamente a a clavistel para que para que justamente nos dieran un número papa para que la gente es muy difícil en el número el saúl si no lo cachó está en el en el gc así es está abajito ahí donde aparece ya toda la info del programa en la autolicencia de la semana y toda la chacha que le ponemos en la radio aparece también ahí en el gc con el más 569 814 09 906 el teléfono directo de patología 15 que se suma justamente a nuestras queridas redes sociales que son en instagram y facebook patología 15 y en twitter patología 15 guión bajo y además recuerden chiquillos que tenemos las listas de spotify colaborativas que son la de rock music de pop music de dark music y la favorita de los niños de patología 15 cachita music cachita music cuidado cachita music fue muy efusiva esa esa promo es muy buena claro así que nada aprovechen aprovechen que tenemos muchos donde ustedes se pueden estar comunicando y ser parte también del panelcito de conversación de patología 15 y obviamente también nuestras redes sociales en radio hoy www.radiohoy.cl el facebook la radio hoy y en twitter e instagram como arroba radio hoy cl ya nos llegan nuestros primeros mensajes hermanos inunden el teléfono inunden el teléfono inunden el teléfono por favor que ya tenemos el numerito acá nuestra querida amiga paula molina nos escribe el número nuevo nuestra querida paulita desde 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 la islita nos manda olis aquí probando su nuevo whatsapp oh qué bonita qué bonito hermosa eso ahora está con prómola con baila y todo gracias al 10% gracias sí oye sí gracias al 10% gracias a fps por ponerse con las tecnologías ahora me falta un trípode oye ya saben más 569 814 099 06 para que ustedes vayan mandando mensajitos y haciéndose presentes también acá en el patología 15 con estos temas que el día de hoy están bastante candentes y ojo porque tenemos también invitados el día de hoy que nos van a acompañar en un ratillo más van a estar los chicos del rock venezolano de vinilo versus y están en chile no lo sé no lo sé eso lo van a tener que decir ahí en la en la entrevista no sé puede que estén acá puede que estén allá en saturno en saturno en júpiter en plutón anda a saber tú donde carajos pueden estar no saturno estoy yo nomás muy bien está bien hizo un censo DJ Mike para saber que estaba solo por ahí sí lo matamos a todos quedé solo oye nos cae un mensajito de Rodrigo a nuestro oh qué bonito no puedo mostrar no puedo mostrar el mensaje porque aparece un emoticón no apto para el horario ah ya qué fue ese Panchito anfibio fornicado aún no estamos en horario prime así que hay que ser más pausado pero esto es patología 15 hermano oye recordar también que estamos con la compañía de nuestros queridos amigos de polerasaunclick.cl ya que si no tienes rock en la sangre te lo puedes llevar puesto en tu ropa porque tienen poleras de todas las bandas que tú quieras a través de www.polerasaunclick.cl en su carrito virtual y en su tienda virtual donde ustedes pueden ver todas las opciones de bandas y de bonitos también tienen poleritas y poleras y polerones también ñoños y de bandas de rock polerasaunclick.cl que también nos acompaña el día de hoy y se nos suma un nuevo amigo una nueva alianza acá al patología 15 querido chino por favor haga los honores exacto porque somos terribles debulentos tenemos un aliado un nuevo aliado perdón en esta cruzada infernal llamada patología 15 tu licencia de la semana damos la bienvenida a red room producciones estudio de grabación salas de ensayo equipadas con lo más bacán loco tienen galen kruger sistemas krk equipos fender blackstar hard que bla 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 servicios de lutería clases de música y además de todo desgrábalo lo podéis encontrar en www.redroomproducciones.cl el correo info redroomproducciones.cl el celular whatsapp bla 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 más 569 5626 9654 y lo pueden encontrar también en instagram y facebook como redroom guión bajo producciones bacán yo siempre he querido tocar el triángulo eléctrico así que voy a ir a red room o el electroacústico que es bueno también hermoso hay uno que es con caña de bambú que suena hermoso con caña sobre eléctrico debe sonar deseado así es ya tenemos entonces a poleras un clic y a red room que nos acompañan en esta en esta velada de lunes por la tarde de tarde partirá para nochecita así que bacán estamos estamos creciendo creciendo de a poquito pero con harta fuerza vamos nomás démosle entonces con el tema querido juanítido que nos trae para este primer bloque tenemos temas candentes porque siento y lo habíamos conversado en semanas anteriores que la presencia de nuestro vicepresidente ha sido un tanto polémica y lamentablemente llegó como esperábamos que llegara en realidad pisando fuerte ya y dando declaraciones un poquito subitas de tono y también un poquito eh fuera de de todo margen que pensábamos porque eh estuvo hablando de extranjeros estuvo metido bien en la en todo lo que es el tema de la Araucanía y la verdad que daba mucho eh el loco estuvo igual que nosotros disparando para todos lados no bueno pero era lo que se esperaba lamentablemente si loco se mandó alguna ya dale dale bonito perdón el chino está ansioso espérame que tengo acá vamos por tú tenías ahí porque tengo me he pegado acá el computer sí acá acá tengo la noticia acá tenemos la noticia antes queremos saludar también a nuestra querida amiguita Carla Barbieri que nos nos escribe en nuestro whatsapp también desde recoleta nos dice la barbiere haciendo presente acá en el nuevo numerito eh eh bacán eh 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 claro estábamos hablando de Víctor Pérez nuestro ministro del interior vicepresidente llámelo como usted quiera eh en donde salió justamente dando unas declaraciones por el tema del tratamiento del conflicto con los camioneros y la huelga de hambre de eh de Celestino Córdoba así es eh según una nota que publicó el desconcierto el día dieciséis de agosto el día de ayer eh él dijo no hay diferencias para nada Víctor Pérez sostuvo este domingo que no es que el gobierno haya reaccionado rápido ante la demanda de los camioneros y se haya demorado casi 100 días en atender la demanda de los comuneros mapuches en huelga de hambre sino que es el estado de Chile el que se ha demorado no el gobierno desmarcándose una vez más claro luego de que este fin de semana en el contexto de las negociaciones entre el gobierno y los comuneros en huelga de hambre mapuche el Colmed el Colegio Médico y el Instituto Nacional de Derechos Humanos le solicitaron al Machi Celestino Córdoba que propusiera su decisión de asumir una huelga seca hasta este lunes este domingo el ministro del interior se refirió a la problemática en entrevista con Mesa Central el ministro Víctor Pérez comenzó por negar que el gobierno y gendarmería se hayan retractado de alguna de sus propuestas como lo denunció durante este sábado la vocería de la huelga de hambre es una afirmación absolutamente falsa alejada de la verdad y de la realidad sostuvo Pérez sobre esta denuncia porque lo que se está tratando de conseguir es alterar una resolución judicial y eso nosotros no lo podemos hacer señalando que se siente optimista ya que la posición del gobierno es razonable ay está está difícil acá el tema porque para variar Víctor Pérez se está desmarcando con todo lo que con todo lo que comenta se lave la pega es más fácil decir que es culpa del estado más que del gobierno porque en cierto modo tiene razón ningún gobierno ni de la concertación ni para atrás se han hecho cargo del problema por un lado podría entenderlo por ese lado pero este minuto en que está él debería actuar más que hablar absolutamente claro es como 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 autoridad justamente más que dar declaraciones yo creo que debería aplicar un poco el acelerador y decir y aplicar algún cambio no sé alguna cosa más que mal es el vicepresidente es el ministro del interior y digo está a cargo de todo lo que está pasando dentro del país exactamente y tiene la oportunidad única de resarcirse un poco de todas las embarras que se han mandado de empezar un diálogo sin embargo prefiere echarle nuevamente la culpa al empedrado claro con respecto a lo que estábamos comentando en la nota del desconcierto punto se le dice eso es una decisión absoluta del gobierno vamos a defender la vida de las personas por lo que vamos a hacer todos los esfuerzos para que nadie que esté presionando a través de una huelga de hambre le cause la muerte señaló recordando que hace un tiempo presentaron un recurso de protección que les permite judicialmente el alimentarlo contra su voluntad ¿cómo es esa cuestión? o sea ¿hay una ley que te obliga a comer cuando estás en una huelga de hambre para que no te muráis? es que no finalmente es que es una es una presión extrema porque ya claro no comer y más encima ahora huelga seca ¿cachai? y ya es la presión absoluta ahora ellos tienen la facultad de hacerlo comer a la fuerza o de tomar agua ¿entendís? porque no la presión es un poco extrema ¿cachai? yo lo entiendo pero hacer valer esa ley en vez de dar solución me parece un poquito mucho es como para tirar el chicle encuentro yo esa ley es que nada más nada más esta huelga de hambre que bueno tenemos que comer ¿cachai? claro ¿qué me importa? igual le podemos poner una sonda de lo mismo la ley que ampara dentro de ese dentro de ese contexto la corte de apelaciones de Temuco acogió un recurso de protección interpuesto por el servicio de salud de la Araucanía Sur en favor de Celestino Córdoba y autorizó al personal de salud del hospital intercultural de Nueva Imperial para que adopte las medidas terapéuticas necesarias que aseguren la vida e integridad física del machi incluso en contra de su voluntad eso es lo que dentro de la misma nota del desconcierto deriva a una segunda nota que fue publicada en julio donde hablaban justamente de esta de esta huelga de hambre del machi Celestino Córdoba no es eso loco es eso la tirada de chile nomás que joda todo lo que quiera le vamos a dar comida igual no se va a morir ese es el tema porque es una medida extrema es una medida extrema el aplicar una huelga de hambre y justamente también es una medida muy extrema alimentarla a la fuerza independiente si está en vida o no la vida de Celestino del machi está aplicando una medida de fuerza a la fuerza ¿qué dirían derecho humano al respecto? yo creo que por ahí va justamente porque es como una tortura inversa lo está obligando a hacer algo que él no quiere ¿me entiendes? claro por eso digo ¿qué dirá derecho humano al respecto? yo creo que finalmente se van a meter ahora nadie puede avalar de que muera de sed ni de hambre ¿me entiendes? pero como te decía anteriormente que hagan valer una ley así que están en su justo derecho lo encuentro un poquito abuso de poder ¿me entiendes? claro mira de hecho acá la Carlita que nos está escuchando desde Recoleta dice se supone que sí pero éticamente no debería ser porque se busca una solución entonces no sirve de nada ¿la ética de parte de quién? ¿la gente que lo alimenta? claro me imagino que debe ir por ahí ahí que la Carlita nos comence ¿a quién le aplicamos la ética? claro yo creo que la ética va a las personas que están cuidando de la vida de Celestino Córdoba ¿cachai? porque mal que mal esta medida interpuesta está ordenada incluso por te digo al tío la corte de apelaciones de Temuco y es un fallo unánime de la primera sala del tribunal de Alzada quienes autorizaron la intervención sanitaria al considerar que la conducta de Córdoba quien se encuentra en huelga de hambre constituye una grave amenaza a su vida y lesiona directamente su integridad física garantías constitucionales previstas y consagradas en el artículo 19 número 1 de la constitución política de la república ahora la hace en Valerwa claro ahora es cuando vale la 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 claro la calita me dice sí pues de la misma gente que lo alimenta de los mismos cuidadores enfermeros y todo ese el staff médico digamos de de Celestino sí podríamos preguntarle a un médico o algún tense por ahí qué opinan respecto podríamos podríamos alzar la pregunta ahí en en nuestro instagram ahí en patología 15 para ver si es que efectivamente no te separes de la compañía de radio hoy tu empleador no cumple con sus obligaciones sufres de acoso laboral con defensa trabajador de global news puedes defenderte acá la la calita me dice porque está bien cuidar su vida pero es que pero es que no ayuda a que haya una solución ¿cachai? claro a la larga está ahí salvaguardando la integridad de la de la persona pero no así encontrando la solución del por qué se puso en esa situación o sea que nos vamos nos infrastramos en un círculo vicioso absolutamente a la larga es un círculo vicioso que no lleva para nada el tema es que a la larga donde donde también recae la problemática es que Víctor Pérez también se hace el leso ¿cachai? más allá de de todo lo que está sucediendo más allá de todo lo que podemos estar diciendo y que claro es un tema importante la salud de Celestino Córdoba por el hecho de que él está defendiendo la postura del pueblo mapuche también en ese sentido claro acá hay un hay una cuña importante que que dirá Víctor Pérez también dice en tanto al ser consultado respecto de que si los presos mapuches son presos políticos dado que los delitos que presuntamente cometieron fueron motivados por una idea política el ministro sostuvo que comillas es una discusión pero los dos los delitos por los que fueron investigados y condenados estas personas son delitos comunes por lo tanto no serían presos políticos ya que el origen pueda ser un ideal no le quita la gravedad el fin no justifica los medios y lo dice Víctor Pérez pues bueno y lo dice Víctor Pérez pues bueno cuando avaló weón colonia de dignidad gobierno militar todo entonces exacto yo me pregunto que diría Rodrigo en este momento pero bueno si si Rodrigo nos está escuchando si Rodrigo si Rodrigo nos está escuchando por favor manda un mensajito tú cachai donde hermano ahí al whatsapp para que para que la gente sepa también al 569-814-09-906 para que escuchemos a Rodrigo o que no sé no sé si será capaz mandarnos un audio no sé ahí vemos que lo podemos publicar exacto y otra otra cuestión más importante que sucedió ahora hace poquito también con Víctor Pérez fue que este el miércoles recién pasado la coordinadora nacional de inmigrantes envió una carta al ministerio del interior y seguridad pública donde Víctor Pérez con el objetivo de que el secretario de estado se retracte y disculpe por las palabras que emitió durante este martes cuando se refirió a la migración haitiana calificándola como dañina para el país y como una afectación a la población chilena en términos de empleo yo tengo un tema ahí y no un tema no un tema ni racista ni ni xenófobo porque si una persona de un país X fuera de acá llega a tu país y te quita la pega o hace mejor tu pega es porque realmente tú eres una bosta ¿Cachai? Exacto ¿Cachai o no? No es que el haitiano no es que el venezolano no es que el colombiano el mexicano el peruano el que sea haya llegado acá a quitarnos la pega es que el tipo hace mejor pega que nosotros es más responsable y a la larga y lamentable pero sí claro y loco el chileno es súper cómodo también en ese sentido porque si tú le ofreces si tú le ofreces la pega a un a un personaje de acá de Chile te va a decir ah no es que yo no hago esas pegas por esas lucas no no pasa nada no si yo estoy yo estoy pidiendo quién está lucas para reír no no puedo hacer esa pega ¿Cachai? En cambio le ofrecís la misma lucas claro le ofrecís la misma lucas por la misma pega a una a una persona de afuera le van a servir el triple que a nosotros y obviamente van a tomar la pega claro ¿Cachai? Exactamente como decía ese es el problema del chileno porque quieren entrar a una pega ganando como querían el toque claro estoy convencido de que las cifras actuales de desempleo son netamente por eso por la gente que considera que le deberían pagar más por el trabajo que están haciendo Exacto Exacto Finalmente como decía un viejo por ahí los chilenos lamentablemente nos tiramos la altura de la nuca más o menos Claro Más o menos Sí Los jaguares de Latinoamérica por viejo ¿Qué pasa? Es que sé que yo creo que por ahí nos creímos mucho ese cuento Yo creo que hubo una generación que se nos tapó con la información de que éramos los jaguares de Latinoamérica que de repente fue como oye en verdad no si nosotros somos y tenemos y nos peinamos para chapa y de repente abrimos los ojos y hay chorrocientos países para afuera que son mucho mejor que nosotros Entonces Y en cosas en cosas bien simples de repente por ejemplo tú tenías los peruanos son mucho más educados que nosotros no aprendemos de eso deberíamos aprender Acá la Paulita me pone un tema importante en la palestra dice es que igual aquí los sueldos son bajos tampoco es malo pedir más No por supuesto que no Está claro que no Está claro que no pero si eventualmente no sé te ofrecen 300 lucas por barrar una plaza por poner un ejemplo Tú chileno vas a decir no yo por 300 lucas yo no hago esa pega En cambio una persona que con 300 lucas la conversión en el país donde ellos reciben a la larga le sirve el triple que nos sirve a nosotros Claro Entonces hay una necesidad real de parte del extranjero por trabajar y hacer valer las lucas que reside acá para incluso poder mandarlas para donde esté residiendo él ¿Cachai? Le hacen contento mal que mal el extranjero viene a trabajar no si no viene de vacaciones viene a trabajar así que le va a dar lo mismo la rega La gran mayoría claro vienen a trabajar con el sueño de que Chile está mejor económicamente hablando ¿Cachai? Porque con ese slogan nos venden para afuera también de que somos el jaguar de Latinoamérica somos técnicamente Estados Unidos para toda Latinoamérica porque tenemos una macroeconomía a la raja ¿Cachai? Y una hiperinflación Claro pero es que eso pasa por la mala prensa ¿Cachai? Entonces por ahí claro nosotros tenemos la posibilidad de decir no si yo por 300 lucas yo no hago esa pega ¿Cachai? Pero la persona que viene de afuera el haitiano el venezolano el colombiano de donde venga obviamente le sirven esas lucas porque está necesitado de lucas ¿Cachai? Digamos que no se va a ser famoso por estar recogiendo basura ni por ser Uber Eats o por tener una pega simplona para este país ¿Cachai? ¿Cachai? Y lo digo con comillas por si acaso No es para denigrar ningún rubro ni ninguna pega porque todo todo trabajo dignifica ¿Cachai? El tema es el weón que recibe esa pega y acá en Chile el chileno no hace cualquier pega porque es que son son muy pocas lucas ¿Cachai? No me alcanza para la chela Claro no alcanza para la chela Y por lo mismo ahí Hay una cuestión también como de tratar de aparentar no sé Es que una aspiración al de repente del chileno porque es cosa de no sé salir a la calle ¿Cachai? Por ejemplo yo acá en San Bernardo ¿Cachai? he visto a Galeta de compadre llegar con Plasmas los vlogs están llenos de escenas satelitales ¿Cachai? Los flights andan con los terribles celulares con cámara increíble y todas esas cosas ¿Cachai? pantalla increíble ¿Cachai? 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 Mira acá la Paulita dice en ese sentido claro sí pero a los que a los que tienen cartón a esos entre comillas se los cagan y no estoy en contra de que los extranjeros vengan a trabajar a Chile y eso es verdad también porque de repente llegan venezolanos con más títulos que uno llegan con más títulos que el Colo-Colo y de repente es como qué bueno que lo reconociste obvio sí una cosa una cosa una cosa no quita la otra una cosa otra cosa otra cosa y claro de repente llegan con muchos títulos y acá en Chile es como ah no pero es que este título acá no te va a servir para nada trabaja en call center y lo hemos visto sí o sea sí a muchos que llegan con muchos títulos y los joden que no es que tienes que convalidar no es que tienes que eso en el fútbol ojo porque no me acuerdo quién fue pero un DT no sé si fue Reinaldo Rueda creo que fue Rueda un asistente de él no podía estar con él porque no estaba convalidado el título que chai y era de temo y tú sabés lo que cuesta convalidar ese título claro con la ináfaca y ahí es donde yo caigo porque por ejemplo claro hay títulos que efectivamente necesitan una convalidación por el hecho de que son distintas leyes que rigen al país pero bueno si estamos hablando no sé de un profesor si estamos hablando medicina medicina estamos hablando de un periodista o medicina yo he conocido amigos venezolanos que han sido periodistas en sus países y acá en Chile no tienen cabida por el hecho de que ay no es que tienen que validar el título de periodismo de no sé de qué carajo porque esto no 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 se habla acá o weas así y son como puras estupideces que a la larga le quitan las alas a la persona que realmente viene a ejercer sus profesiones acá porque ven en Chile un país de oportunidades y termina en un call center y termina en un call center y termina en un call center es verdad si y no es por denigrar si a la larga nosotros todos salimos de un call center ahora que seamos exitosos en otras weas otras weas yo todavía no salgo oye cabros ya son las 20 con 30 tenemos que hacer la primera pausa comercial del patología 15 del día de hoy obviamente gracias obviamente gracias a poner esa un click en esta en esta visita que vamos a tener de esta de estos queridos amigos de vinilo versus vamos a escuchar también parte de su soundtrack vamos a escuchar a ultraviolenta acá en patología 15 tu licencia de la semana yo creo que París es muy chico es decir lo mismo te voy a decir puta que es chico pero yo me refiero a la ciudad sí yo también es todo chico es todo chico hoy cacharon que ya la la revisión del COVID ya no es televisada el informe de rating dijo que el conductor no estaba a la altura volvemos a sacar patología 15 para que ustedes vayan comentándonos al más 569-814-09-906 en nuestro whatsapp directo para que sea parte de este panel de conversación de conversación lógica un poquito de todo que se yo vamos conversación vamos conversaciones volvemos entonces de la pausa con lo que nos corresponde conversar ahora hace unos días atrás tengo la pauta acá el ex arzobispo emérito de la serena francisco cox falleció a los 86 años producto de una insuficiencia respiratoria y una falla multisistémica cox fue traído a chile en medio de una investigación por abuso sexual un religioso un curita un curita un curita que haya sido acusado de abuso sexual que escándalo es un escándalo en pleno siglo 21 un sacrilegio esta hueá no puede ser que terrible es un escándalo es un escándalo es que esta hueá no puede ser otro más yo creo que es mentira lo que estáis diciendo mentira porque salió en el mostrador en el mostrador salió en el mostrador punto cl y dice el ex arzobispo emérito de la serena francisco cox falleció a los 86 años producto de una insuficiencia respiratoria y una falla multisistémica este arzobispo se encontraba en alemania pero fue traído a chile en medio de una investigación por abuso sexual cox era uno de los líderes del movimiento schoenstatt en chile o sea cáchate el nivel del cura y falleció otra cosa es otra cosa falleció en horas de la madrugada del martes recién pasado en la ciudad de santiago donde estaba al cuidado de una familia cercana a esta orden católica de acuerdo lo informado a cooperativa el abogado cristian urquieta confirmó que el funeral de cox iba a ser privado y tomando todas las medidas sanitarias en medio de la pandemia del covid-19 en 2018 el vaticano informó que el papa francisco dimitió de su estado clerical a cox tras verse involucrados en casos de abuso sexual o sea el papa mismo le quitó el hábito al curilla por lo tanto ya no podía ejercer como sacerdote por lo tanto claro es un ex asorbispo emérito pero que se va en medio de una polémica de abusos sexuales de acoso y anda saber tú que otras artimañas salió por ahí ¿qué no va haciendo una alemanística? sí me imagino que habría estado radicado porque como es uno de los líderes era uno de los líderes del movimiento de Schoenstatt en Chile que es un movimiento mariano por lo tanto la casa de este movimiento está en Alemania me imagino que debió haber estado ya radicado por su calidad de líder del movimiento católico no es que haya andado arrancando ni nada radicado y resguardado digamos puede ser puede ser acá la Carlita me pregunta ahora hay que preguntar quién no es pedófilo sale más fácil y más corto es como preguntar quién no está afunado yo no estoy afunado todavía yo tampoco yo tampoco vamos todos en camino vamos todos para allá caminando lento pero seguro yo acepto mi modo funaki él estaba radicado ya en Alemania por el tema este del movimiento del Schoenstatt entonces sí tenía para estar allá un buen rato pero al final lo devolvieron por el estado de salud crítico que tenía vieron que estaba en las últimas y se lo trajeron para acá para Chile y cagó y claro después terminó falleciendo y la investigación nada se mandó la gran Pinochet hermano o sí o sí ¿qué querés que te diga? sí de London Schoenstatt sí pasando 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 a otro temilla la Comisión de Constitución de la Cámara agenda discusión y votación sobre el impuesto a los súper ricos justo y necesario compadre caí bueno nos la damos de eso lo pensé lo dije oye me cayó un comentario de nuestro querido amigo Diego Paredes que es un seguidor acá del Patología dice bueno cabros el único cura que se puede ver es el cura Tato no leo comentarios bien ahí y el reverendo alegría se salva buen mal nadie el reverendo alegría es terrible funable es terrible funable es la esposa y la hija loco son todos funables la hija sobre todo pobre Bart estamos hablando del impuesto a los súper ricos parlamentarios y parlamentarias que apoyan y patrocinan la iniciativa la iniciativa esperan que esto genere una recaudación de entre cuatro mil cuatro mil millones de dólares así a seis mil millones de dólares y señalan que afectaría aproximadamente a mil novecientos contribuyentes nada ¿quién es bueno en matemática de ustedes tres? tú ¿para por? porque si somos diecisiete millones y esto afecta a mil novecientos contribuyentes ¿en qué porcentaje de la población está repartida la plata? ¿en el uno por ciento? en el cero coma cero uno un poquito más de uno sí me llama poderosamente la atención es que lamentablemente es así ya he sabido que la riqueza se mueve en un núcleo chico de gente sí sí claramente pero era para sacar el cálculo para hacer como que para visibilizarlo dice usted claro para hacerlo tácito oh sí es el uno por ciento de la población son mil novecientos hueones no más bueno pero sí que solamente cachar que estamos dominados en Chile en general por siete familias pues bueno nada más puros primos y todos parientes pues bueno y todos parientes entre ellos sí el miércoles recién pasado la comisión de constitución de la cámara de diputados y diputadas decidió destinar cuatro sesiones para revisar el proyecto que crea el impuesto a los superricos y luego proceder despacharlo a la sala para su votación general será necesario cuatro sesiones para poder hacer eso no digo yo es para justificar las lucas no más para justificar las lucas y para proteger a los caros también así nos informó la tercera que consiguió que fue que consignó perdón que fue el diputado matías walker de la adc quien propuso el itinerario para discutir la iniciativa en una programación que dejará espacio para escuchar tanto a los ministros de asiento y justicia como a constitucionalistas tributaristas gremios y organizaciones sociales además y como en el proyecto del retiro del 10% el parlamentario dejó entrever que el quórum será nuevamente un eje central de la tramitación matías walker ahora con esa platita podríamos hacer hartas cosas o sea estamos hablando de 4.000 millones a 6.000 millones de dólares hartas cositas caletas caletas yo con un millón me estoy dando la vida nueva si lo importante acá finalmente es que cómo cómo se va a hacer para sacarle esa plata a los jóvenes porque van a estar dispuestos a decir ya saquen la plata no no en lo que dure todas las sesiones estas cuatro sesiones los compadres van a mandar sus fondos a los paraísos a los claro ahí las vírgenes bueno sí podría mandarlo a mi cuenta ahí no tengo ningún problema por ahí va el hecho de las cuatro sesiones pues bueno claro podríamos mandarlo unas cuentas vírgenes o de o de algunos vírgenes digamos la Carlita dice las cuatro sesiones son para estirar el chicle nomás claro acá la Carlita me dice cuatro sesiones para ver cuánta plata le ofrecen por abajo y que no les afecte tanto a los ricos tal cual la parte Carlita loco sí hay Carlita hay galletita para ella loco acá según consigna el desconcierto punto cl debemos primero realizar el debate constitucional sobre la iniciativa o no del presidente sobre los quórums si es tres quintos por ser norma transitoria o dos tercios por afectar el derecho de propiedad tenemos que hacer un debate serio profundo porque tiene aspectos controvertidos aunque sin dilatarlo tanto debate serio Pamela Giles con su capita florcita motuda oye fuera weón florcita motuda y Pamela Giles han dicho weón más coherente que todos los parlamentarios juntos en los últimos 20 años seguro seguro ojo 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 con aquello no es menor este impuesto este impuesto este impuesto a las altas rentas serían aplicados solo una vez y constituiría un gravamen de 2.5% del estoy hueón para leer hoy día voy de nuevo el furcio el furcio que estoy leyendo muy rápido este impuesto a las altas rentas sería aplicado solo una vez y constituiría un gravamen de un 2.5% del patrimonio bruto de las personas naturales con domicilio en Chile titulares de bienes y derecho en Chile o en el extranjero al 31 de diciembre del 2019 equivalentes a un valor igual o superior a 22 millones de dólares por su parte los parlamentarios y parlamentarias que apoyan y patrocinan la iniciativa esperan que esto genere una recaudación de entre 4.000 a 6.000 millones de dólares y señalan que afectaría a unos 1.900 contribuyentes oye ahora una pregunta ¿tú creí que esto entrará a la familia Piñera? porque es una de las más ricas de chicos un saludo para los Santibáñe para los Sallé y para Polman y para todo eso bueno a Juan todo otro hueón también por ahí así yo creo que sí les va a afectar claramente les va a afectar si son 4.000 millones de dólares menos que lo van a recuperar en una semana nada más si un que nos roben ellos a nosotros ya lo recuperan van a tener que dejar de comprarse un auto a campo hueón la que lata terrible hueón mi McLaren F1 va a tener que esperar hueón tal cual oye noticias cortitas de la de la semana ya que nos queda poquito de bloque las bendiciones de Bachelet qué mala madre ay Dios mío hueón qué mala madre hueón dónde estuvieron todos esos años de crianza hueón por Dios aunque aunque esta vez fue por una buena causa porque en este caso Francisca Dávalos Dávalos la hija de 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 Michelle hija hermana el otro claro hija de la actual comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos fue detenida junto a un grupo de cuatro personas que protestaban en el centro de Santiago por a causa de la causa Mapuche exacto lo cual no es malo que hayan estado manifestándose por el tema de la causa Mapuche es raro ver un de una buena causa es raro ver un hijo de político metido en eso y no sé si sea irónico pero sí lo llamativo es que es la hija justamente de la alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos ahí está la dicotomía ¿cómo la deben estar huyendo allá ahora? tal cual entonces como que como que llama la atención absolutamente otra noticia saltamos a Rusia bajo el nombre de Sputnik V en referencia al satélite con el que la Unión Soviética se puso delante en la carrera espacial en la década del 50 ¿cuánto es la madre de Rusia? el mandatario ruso aseguró que la nueva vacuna habría pasado todas las verificaciones necesarias y que incluso había sido comprobada por una de sus hijas vale decir que el hijo de Putin o sea la hija de Putin la hija de Putin ya probó la vacuna contra el coronavirus ¿qué resultó? ¿y qué resultó? aguante Putin luego ese güey yo creo que resulta en familia ¿dónde he visto esto antes? en todo caso Mike ¿se refiere a Full Metal Alchemist? ¿choncó que el conmigo? no son las mejores familias no mi corazón hermano esa herida no ha cerrado no ha cerrado no juega lo llamativo es que por ahí la vacuna fue comprobada justamente por una de las hijas de Vladimir Putin que es como loco yo presto a mi hija como de conejillo indio güey como claro como conejillo de india güey que se muere bueno en dos semanas más la vamos a ver convertida en perro claro mutada en una iguana la van a mandar a la luna como laica claro ¿no? oh güey que terrible güey en una próxima vida no quiero ser hijo de ningún político en ninguna parte del mundo por favor ya no se puede confiar ni en ni en Putin güey oye y la y la última noticia breve de la semana que que también estalló en redes sociales fue que los abogados de Mel Gibson habían demandado justamente a una emprendedora chilena que había llamado a su emprendimiento Miel Gibson que grande Miel Gibson güey orgullo nacional orgullo nacional notable yo he visto cada cada otro nombre de 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 perfecto pasan super son super simpáticos como como el Jim Morrison que es un gimnasio el Jim Morrison claro o también yo vi una vez una weá de como de una vea de una fotocopia ahora esa weá tipo de Macoffee que se llamaba Harry Plotter si Harry Plotter Harry Plotter güey era lo máximo yo una vez o sea vi en Twitter una carnicería que se llamaba Paul McCarney vamos como estos que reparten gas hay una que se llama gas parín hay un club de terrestre acá en Macul tenemos al pandrino al pandrino verdad al pandrino que buena hay una hay una lavandería que se llama Clint Eastwood Clint Eastwood buenísimo uy que bueno hermano que bueno Mel Gibson debe sentirse honrado hermano más bueno que Mel Gibson yo con el nivel de Lucas que pueda llegar a tener Mel Gibson o de reconocimiento mundial y toda la cuestión que un chileno venga a hacerme una miel con mi nombre por favor dame un paquete y mándamelo para acá yo te pago además que agrégale con el bueno de haber entendido nada porque el bueno decía Honey Gibson Honey Gibson ¿na qué es la huevo? claro no le sonaba para mí para mí que fue un tema así de que dijo ah están ocupando mi cara ah no 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 además que hay una hueá era la cara de William Wallace no la de él era un personaje hueón sí ah y una hueá muy chistosa que él también leí en Twitter que decía ay pero está usando la cara de William Wallace es un personaje ficticio amiga nigga please ya viene la demanda de William Wallace a William Wallace por usar su nombre en una película yo lo haría yo lo haría oye ahora si viene la demanda de Escocia contra Mel Gibson hermano ya sabía claro por haber utilizado la imagen de William Wallace sí tal cual la cuestión llegó a buen puerto al final porque efectivamente ya los abogados llegaron a un acuerdo con esta emprendedora donde sí van a poder utilizar el nombre como Miel Gibson pero van a tener que sacar la imagen de Mel o de William Wallace de los empaques ahora van a tener que poner la imagen van a tener que poner la imagen de Piñera y la van a poner Mielda así hubiera sido bastante estúpido que le hubieran quitado la marca porque existe una marca de guitarras que es Gibson claro tal cual oye cabros tenemos que hacer la segunda pausa comercial del día de hoy volvemos acá volvemos acá al patología 15 cuando ya son las 9 y 15 9 y 10 más o menos depende depende el reloj de cada uno ya estamos listos y dispuestos a través de www.radiohoy.cl haciendo esto que es el patología 15 y como lo prometido es deuda nosotros ya estamos acá listos y dispuestos con nuestros queridos amigos de Vinilo Versus nos vienen a visitar nuestro querido amigo Mangán Martínez y Juan Víctor Belisario para poder hablarnos justamente de esta tremenda banda que es Vinilo Versus ¿cómo están cabros? bien bien la verdad agradecidos de estar un ratito hablando ahí es lo más cercano que hemos estado de Santiago en hace rato así que felices de compartir un rato con ustedes bienvenido a Santiago patologías gracias gracias y por allá Juan ¿cómo está maestro? por aquí estamos en Ciudad de México encerrados también pero aquí seguimos la vida continúa hay que hay que seguir así es no nos toca nada más y nada menos que seguir avanzando porque patrán no cumple así es totalmente oigan queridos amigos el día de hoy están con nosotros acá en el Patología 15 porque están promocionando justamente un temita que fue con el que nos fuimos nosotros a pausa comercial que es canción de amor correcto así es cuéntenos un poquito de este temazo porque ya la gente acá lo escuchó en exclusiva a través del Patología 15 Radio Hoy.cl pero cuéntenos un poco cómo fue justamente poder llegar a este tema cómo estuvo todo eso mira lo que voy a hacer yo voy a hacer la introducción y voy a dejar que el productor del tema que es Juan Víctor Belisario te eche el cuente un poquito que creo que está ahí bueno perfecto está bien está bien me lo deja todo a mí sí 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 no pero qué buenos amigos qué buenos amigos exacto sí 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 no bueno esta fue una canción que que nació aquí en Ciudad de México por cierto cuando estábamos el año pasado en gira y pues fue un tema que quedó ahí y cuando cada quien agarró para su ciudad diferente o sea cada quien se fue a su ciudad este escuchamos esa maqueta y dijimos bueno tenemos que hacer algo con esto porque está está hay material ahí bueno ¿no? y pues la escuchamos Rodrigo se la enseñó a Simón Grossman que es un muy muy amigo de nosotros que vive entre Miami y México y se la enseñó y bueno terminaron de escribir la canción juntos entre ellos dos como que la terminaron de hacer en verdad como que toda la letra y y fluyó muy bien con Simón porque le gustó mucho la canción y y hubo un momento el año pasado que Simón estaba por aquí en Ciudad de México y dijimos bueno vamos a aprovechar que Simón está aquí vamos a aprovechar que yo también estoy trabajando en un estudio aquí en Ciudad de México que se llama La Bestia Records y tenemos muy buenos amigos aquí músicos y pues decidimos hacer la canción aquí con con el baterista y el guitarrista de una banda venezolana que se llaman Los O'Kills que nos echaron una mano para para grabar ese track y pues sí pues lo hicimos todo aquí en Ciudad de México yo tuve la oportunidad de mezclarla con Rodrigo nos mandaba lo hicimos todo como a distancia ¿no? como que con esta nueva dinámica exacto fue como el comienzo de lo que va a ser esta nueva dinámica que estamos haciendo ahorita para componer y para y para hacer todo lo que viene y para creo que es como que lo que está haciendo todo el mundo ¿no? una nueva dinámica mundial sí, sí todo a través de Zoom todo a través de Skype entonces pues así fue lo grabamos a distancia y gracias a Dios todo salió muy bien todo fluyó súper cool y ahí está ¿cómo es acostumbrarse a este tema de tener que hacer todo a distancia porque de repente claro uno dice bandas o solistas o lo que sea tienen que sí o sí ensayar con más gente como para por último estar ahí y tener esa como retroalimentación inmediata ahora ¿cómo es acostumbrarse a que todo sea por Zoom todo sea por Skype todo sea por Meets por Netflix Party lo que sea todo tiene que ser ahora virtual sí, totalmente y yo creo que estamos todos como en ese proceso de aprendizaje no solo nosotros yo creo que el mundo entero está en ese proceso de ver cómo se trabaja a distancia o sea en este mismo Zoom estamos viendo cómo estamos todos en un mismo programa pero cada quien en una habitación diferente entonces nosotros por lo menos estamos más conectados que nunca porque siempre estamos todas las semanas haciendo updates cómo anda haciendo siempre pensando y creo que curioso curiosamente a nosotros nos tocó trabajar desde hace rato ya a distancia porque por la situación Venezuela tenemos muchos años que no hemos tenido o sea sí hemos vivido algunos años juntos y hemos hecho cosas pero es complicado estar viviendo todos en la misma ciudad entonces la diferencia es que antes obviamente nos montábamos en un avión y nos veíamos en una sala de ensayo que creo que es la parte más difícil de toda esta nueva dinámica de como que bueno cómo haces para replicar la sala de ensayo y ese momento en donde pasa esa magia en la que estás tocando con la banda entera y que pase eso pues creo que eso es el reto más grande como artistas que tenemos en este momento oye cómo han visto el tema de la recepción de su música acá en Chile porque nosotros vemos que dentro de sus 58.231 seguidores que tienen en redes sociales gran parte debe ser de acá también de esta parte del cono sur cómo han visto la recepción del pueblo chileno con vinilo verso súper bueno la verdad yo creo que las dos veces que hemos ido para Chile han sido unos conciertos increíbles creo que mucho tiene que ver con la gran cantidad de venezolanos que ha ido y la comunidad venezolana que ustedes han aceptado y aprovecho y lo digo porque he tenido la oportunidad de estar ya dos veces en Santiago y la verdad que gracias al pueblo chileno por abrir las puertas a todos esos venezolanos que tanto lo han necesitado y que ha sido bastante difícil como país pues digamos para nosotros enteros y aprovecho y lo comento pues de verdad que gracias pero Chile casualmente creo que es el segundo país que más nos está escuchando en este momento a nivel digital que es realmente la única medición que existe hoy en día entonces creo que lo que hablábamos antes antes de arrancar el programa que a Chile le gusta el rock a Chile le gusta el rock y creo que absolutamente exactamente de los shows que hemos tenido en Latinoamérica yo creo que los dos shows de Santiago de Chile han sido increíbles o sea memorables de verdad como que la gente la receptividad o sea la energía que hay allá ha sido super super cool en verdad total oye ya que estamos hablando de rock no sé si los chiquillos Juan Eduardo o Chino tienen alguna alguna pregunta para para vinilo versus déle nomás maestro la pregunta divina primero ¿hace cuánto tiempo existe vinilo versus? wow vinilo versus como banda ya tenemos como entre 12 y 13 o 15 años no sé ya perdimos la cuenta pero más de una década sin duda sin duda buenísimo y una pregunta así como para mí porque siempre me gusta preguntar esto ¿cómo llegan al nombre vinilo versus? el nombre vinilo versus llegamos porque cuando ganamos el Nuevas Bandas en el 2006 que era un concurso como así como un concurso de bandas en Venezuela muy importante en el que participaban todas pues las bandas que aspiraban llegar a hacer cualquier cosa ¿no? y de ahí pues han salido un montón de bandas cuando ganamos ese concurso en el año 2006 la banda sencillamente la llamábamos vinilo pues un poco para hacer oda a la música que salió en acetato pues que para nosotros representa pues digamos una de las influencias más grandes y directas digamos que desde el comienzo fue así pero después cuando ya editamos el primer disco en el 2008 íbamos a publicar como vinilo nos dimos cuenta que había un montón de bandas que se llamaban vinilo ya habían como 3 o 4 en Latinoamérica y fue así como wow ya no queríamos renunciar al vinilo ¿no? y fue así como bueno vamos a agregarle versus porque nosotros versus el vinilo y entonces así terminó quedando una sola palabra vinilo versus mira buenísimo perfecto lo otro que quería saber es que ya lo comenzaron un poco pero quería hacer un poco más cómo es la dinámica esta de los ensayos por esta vía por vía Zoom via Skype etc cómo lo hacen cómo es el proceso por audio bueno sí no por ahora no hemos tenido ensayos como tal lo que lo que hemos estado haciendo es estamos como componiendo ¿no? nosotros nunca desde que comenzó este proyecto nosotros nunca hemos dejado de componer siempre que terminamos un disco ya estamos pensando en el otro y pensando en el otro y pensando en el otro entonces eso ha sido el reto de todo esto como como ver cómo hacemos para para seguir creando música a distancia porque ensayar en verdad creo que este tenemos tantos años tocando juntos que bueno fue en diciembre la última vez que tocamos fue en diciembre en un festival que fue súper grande fue increíble en Caracas fue la última vez que tocamos nosotros todos juntos y teníamos más de seis meses sin vernos algo así creo como seis meses siete meses sin vernos y con los tiempos de cada uno era muy difícil irnos por mucho tiempo a Caracas y teníamos nada más un solo día de ensayo y bueno pues yo por lo menos estaba súper nervioso de decir bueno tenemos aquí seis meses sin tocar esto va a ser un desastre no sé qué va a pasar y pues terminó siendo un show increíble para todos porque como que siento que todos nos concentramos o sea salió todo eso salieron esos diez años que llevamos tocando juntos salieron en la tarima y fue súper natural entonces a mí fue un poco raro eso y es raro porque el ensayo cuando yo pienso el ensayo sobre todo yo que toco la batería como que hay una parte física de tocar rock and roll de que si no lo estás tocando todo el tiempo constantemente es como un jugador de algún tipo de deporte entonces yo sí necesitaba como que yo decía bueno y cómo hago porque no tengo la banda y estoy aquí y a mí sí me tocó ensayar varias veces como yo solo enfrente de la computadora y se sentía muy raro era como bueno pero era lo que había había que calentar y estar en forma un poco pues entonces no había de otra ahí Juanito tiene una consulta por ahí Juan Eduardo sí una acotación y una pregunta creo que a lo mejor ha sido bueno este tiempo de pandemia para la creación me imagino un poco más solo ha sido me imagino un periodo creativo importante realmente yo creo que para la banda y para cada uno de nosotros individualmente siento que también han nacido proyectos individuales de nosotros Tropical Mangos acá sacaron varios singles es un proyecto que ha crecido durante esta pandemia yo creo que cada uno de nosotros ha tenido tiempo como para expandirse más allá de la banda pero al mismo tiempo siempre pensando en que nuestro proyecto principal Vinilo Versus siempre necesitamos crecer y eso es lo que hemos venido haciendo como que hemos estado compartiendo ideas algunos algunos voice notes o o grabaciones que tenemos por ahí y decir bueno aquí hay una idea aquí hay algo que se puede trabajar y ese es el reto que tenemos ahorita creo yo como ver cómo hacemos para recopilar todas esas ideas y y ver si en algún momento dudo que sea este año pero en algún momento de aquí a un año reunirnos todos y grabar lo que sería el próximo disco ¿no? Sí, absolutamente y ahora la otra pregunta para para ver cómo anda la movida rock and rollera en Venezuela bueno creo que en Venezuela es complicado todo ha pasado algo muy loco que en estos últimos ocho meses como se liberó el dólar entonces se ha dolarizado Caracas porque ni siquiera te diría que todo el país está todo concentrado en Caracas el resto del país está muy muy mal y en Caracas ha habido como un resurgir de ciertas bandas hay como una movida de gente joven que está haciendo pero no hay mucho rock and roll en este momento no es así como hace no sé te diría yo hace ocho nueve años cuando estaba no sé si conocen algo de la movida venezolana pero estaban los misioneros estaba la vida buen estábamos nosotros americana había como un montón de gente haciendo así rock and roll ahora creo que es más como bueno obviamente el urbano sabemos que pues pero pero también hay digamos como bandas un poco más indie haciendo un poco más como como así pues así un poco reggae un poco tropical como más no rock and roll realmente exactamente más alternativas pero fusiones de claro sí hay música increíble en este momento hay hay bandas que están que llevan un par de años tocando y que están haciendo música increíble de verdad pero yo creo que rock and roll como tal no solo en Venezuela yo creo que hace falta lo que estaban diciendo ustedes yo creo que ya tarda la conversación pero hace falta así como y se los preguntaba se los preguntaba justamente por eso por la situación a lo mejor que han tenido que vivir en Venezuela pensé que era un momento de sacar la sangre rockera y expresarse sí y es muy loco porque o sea nosotros desde que empezamos la banda hemos sido súper políticamente abiertos y en contra a todo el régimen desde años y hemos cantado y hemos sacado todo eso y nos vinimos a Estados Unidos hicimos un disco en inglés y ahora nos fuimos o sea como que ya hemos estado en muchos lugares sin embargo justamente lo conversamos como banda y sentimos que que hay una necesidad grande de hacer así como un disco de rock and roll así pero de verdad bien rockero latinoamericano un power así que creo que hace falta o sea como que las bandas no desde hace mucho rato hay una banda que no se arriesga de verdad así hacer rock and roll del bueno que creo que a todos nos gusta y que lo extrañamos tanto ¿no? claro así es totalmente oigan chicos volviendo un poco a lo que es canción de amor porque acá en el comunicado de prensa que nos llega desde Borus nos dicen que claro canción de amor fue una bonita excusa para poder hacer algo más blusero o sea los seguidores efectivamente ya están acostumbrados al rock de vinilo versus pero canción de amor les baja un par de cambios a lo mejor los tira un par de indirectas más cursis más romanticonas porque también lo dicen ahí en el comunicado que se aprovecha justamente una relación que nace en algún momento del vocalista de la banda con su esposa sí totalmente de hecho Rodrigo cuando escribió esta canción es eso pues es la historia de él con su esposa luego la terminó de escribir con Simón Grossman y creo que para nosotros nosotros o sea a nosotros nos gusta la música y ahí nos ponemos y el blues es la raíz del rock and roll pues o sea a nosotros nos fascina el blues y llameamos un montón de blues sin embargo creo que esta canción si era un poco más romántica sobre todo por el tema que toca o sea por el tempo por todo y creo que fue perfecto o lo que quería decir la gran nota de prensa también es como que Simón Grossman la excusa de tenerlo a él en la canción y de que era una colaboración entre dos artistas la canción nos permitió a nosotros también como y sobre todo a Rodrigo también escribiendo la letra exponer ese lado un poco más romántico sin embargo si escuchas la canción cuando llega el coro entonces es como una burla todas las canciones de amor que hay entonces ahí también hay un poco de eso hay una linda sátira ahí con el tema del romanticismo clásico que uno podría llegar a poner en las canciones de Scorpions a lo mejor que dice oh el amor eterno las alas del Fénix se me llevarán a renacer qué sé yo hay una sátira entretenida ahí con sí, sí total y cuando llega al coro y creo que eso también quisimos representarlo un poco en el video la canción también viene acompañada de un video que está en YouTube que tuvimos la oportunidad de trabajar con un colectivo de artistas que está justamente en Miami en donde vive Simón y donde vive Rodrigo y tuvimos la oportunidad de estos tres ellos se llaman perdón me quedé Gregorio Acuña se llama Patricia María y Mari y ellos tres de este colectivo son como estos tres artistas que les encanta y aman la nostalgia y hacen un montón de cosas pero que los filman en Super 8 un film de verdad entonces todo el video fue shoot en Super 8 y esto le da una textura obviamente quien sabe pues muy 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 bonita y jugamos un poco con la analogía de de lo que es la nostalgia y y como cada uno de nosotros llevamos como esos fantasmas de relaciones que nos acompañan a todos y no importa cuánto crezcamos siempre van a estar por ahí esos fantasmas ¿no? Qué buena Qué buena Oigan chicos ya se nos comienza a acabar el programa pero la última pregunta de mi parte no sé si Juanito y Chino querrán hacer algo más pero a mí me gustaría saber si tienen alguna alguna referencia de banda rock chilena que a ustedes les guste que la tengan ahí en su lista de Spotify o que digan oh estos cabros de verdad son buenos alguna algo algo de música de rock de acá de Chile que ustedes consideren que es bastante bueno Yo en lo particular cuando fuimos a tocar la primera vez que estuvimos allá tuvimos la oportunidad de compartir tarima con una banda que se llama Farmacos y desde entonces yo le he seguido bastante la pista Farmacos son de allá ¿correcto? Sí Exactamente y creo que últimamente les ha ido muy muy bien y han estado haciendo un montón de cosas pero esa sería para mí la referencia más directa más allá de las bandas como más viejas ¿sabes? de las grandes actos latinoamericanos que o sea digo algo más actual Astro también es chileno pero creo que ya no existe ¿correcto? Sí no hemos sabido de Astro no hemos sabido de Astro hace rato Exacto Astro también los vi un par de veces y me parecían que eran divertidísimos en vivo Sí a mí me gustó mucho la propuesta de los fármacos ese show que tuvimos ahí en el subterráneo me gustó mucho como el uso de que usan sintetizadores y y esa música me gustó bastante me quedé loco me lo disfruté de verdad cuando tocamos juntos buenísimo buenísimo oye Juan Eduardo Chino ¿tienen alguna consulta como para ir cerrando la entrevista y el programa con Vinilos con Vinilo Verde? Solamente voy a decir que nos esperamos acá en Chile la vez claro que sí claro que sí esperemos que venga pronto eso necesitamos el rock sí necesitamos el rock en la sangre también chicos nosotros sabemos cómo encontrarlo a lo mejor hay gente que todavía no los conoce tanto como nosotros pero sí quieren saber dónde y cómo los pueden encontrar para poder escucharlos y seguirlo ¿por dónde los pillamos? pues nos pueden encontrar por todas las redes sociales estamos en Instagram en Facebook como Vinilo Versus en Twitter pueden escucharnos en Spotify también se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube para que vean el video de Canción de Amor que es el nuevo sencillo y pues sí estamos en todas las redes por ahí nos pueden conseguir viniloversus.com también por ahí estamos perfecto tremendos oye chicos les queremos agradecer la posibilidad de haber estado con nosotros desde el mundo para el mundo también con este tema de las tecnologías que nos tienen separados pero de todas formas nos tienen bastante unidos gracias a la tecnología pero nada pues agradecerles y obviamente vamos a seguirle la pista a Vinilo Versus para ver cómo siguen avanzando tenemos la referencia ya de algunos temas que nos mandaron así que estamos súper súper agradecidos de que hayan podido estar con nosotros hoy día acá en el Patología 15 y una segunda junta en el estudio una segunda idea en el estudio totalmente totalmente esperamos ir pronto a Santiago yo creo que están inaugurando ustedes esta sección del Patología 15 de segunda temporada de entrevistas en vivo con bandas son la primera son la primera super bacán super felices de haber tenido la oportunidad de estar con ustedes chiquillos así que muchas muchas gracias por estar y nos vemos cuando la pandemia lo permita claro que sí un abrazo grande los queremos Santiago igualmente mil gracias rock and roll nos estamos viendo bye bye bye